Los precios de la gasolina han rebasado los 4 dólares en algunas partes del estado y aquellos que se ganan la vida conduciendo están sintiendo las consecuencias. Nathalie Vera conversó con choferes de Uber acerca de esto y nos tiene el reporte. Un conductor de Uber me cuenta que ahora le toca hacer 6 o 7 carreras adicionales para más o menos generar lo mismo que estaba ganando antes de estos precios de la gasolina y otro me cuenta que simplemente espera que sus pasajeros le ofrezcan mejores propinas. Andrés Aguilar es un chofer de Uber en Santa María. En mis tiempos libres hago Uber para levantar las familias. Andrés dice que el empleo le proporciona un ingreso adicional, pero últimamente las ganancias han sido menos de lo esperado. Es pérdida y una pérdida lamentable porque si lo sumas al mes es mucho la diferencia. Los precios del combustible no habían llegado a este nivel desde el 2014. Andrés dice que gasta 80 dólares llenando el tanque de su camioneta y ahora está considerando cambiarse de automóvil. Voy a tener que bajarlo a un vehículo que consuma menos gasolina. El padre de familia agrega que además tiene que trabajar más horas para generar lo mismo que antes. El gobernador Gavin Newsom le ha dado a la Comisión de Energía de California hasta el 15 de mayo para dar respuestas sobre el mercado de la gasolina. El gobernador dice que la situación es el resultado de prácticas irresponsables, pero republicanos del estado están en desacuerdo. Creo que el gobernador está tratando de ignorar las consecuencias de sus propias políticas y al final del día él debe mirarse en el espejo. Mientras el tema se debate en Sacramento, Andrés espera que Uber tome acción. Quizás sea Uber quien tenga que evaluar cuánto es el pago en porcentaje que nos tiene que dejar a nosotros. Bueno, nos contactamos con Uber, pero ellos prefirieron no dar comentarios sobre el tema. Sin embargo, cabe recalcar que la compañía le ofrece una tarjeta de crédito a sus conductores con ciertas ofertas especiales cuando la usan en algunas gasolineras. Desde Santa María, Natalia Ibera, Telemundo 23.